¿Qué reportes tengo de fin de semana de la reapertura, no? Que no se está cumpliendo lo del tercio, no? A mí me hablaron gente que iban a los centros comerciales, que iban a los supers, repletos, repletos. Es decir, comportamiento no adecuado, no responsable de las gentes que van a compras, que bien pueden llegar y ver que ya está repleto y no entran, y comportamiento no responsable y violatorio de los decretos de los dueños de los establecimientos, de las empresas dueñas de los establecimientos. Y así no vamos a caminar. O sea, no es posible, pues. Apenas vamos a ver cuando llegue entre 10 y 15 días de la apertura, es decir, del día viernes en adelante, vamos a empezar a ver la curva de la ola, de subida, de la respuesta. Y si nosotros encontramos que la ola de respuesta hacia arriba es moderada, y la podemos controlar con un comportamiento social responsable, entiéndase, podremos planear una apertura más grande. Esa es la progresividad de la reapertura. Gracias. 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 Gracias.